Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero todo lo que quiero Era pasada a las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te he conocido Y ya no se si tu te acuerdas, hoy en la noche perfecta Como de telenovela Ay yo se que tu te mueres por mi, porque no me diste tu celular cuando te lo pedí Ay dime por qué te portas así, si cuando estas sola en Catamarca te andas siendo la viva Porque te hace la difícil cuando hablamos, si tu tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aun yo no te he dado, y no me lo niegues, yo se lo que sientes Ahora si, los hinchas de River Los hinchas de River Porque te hace la difícil cuando hablamos, si tu tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aun yo no te he dado, y no me lo niegues, yo se lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos, si tu tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aun yo no te he dado, a donde están los que nunca se van a casar Sueñas con los besos que aun yo no te iban a casar Tengo tantas ganas Y de chaparte las mañanas Busco cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo te voy a dejar mi hueso Si pudiera controlarte Tengo que volver a esperar Una y mil veces Pa' ver cómo va Canta la casona Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que queda y necesito Por primera vez Voy a dormir en el cielo contigo Por primera vez Yo volviera a ser contigo Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar De nuevo Una y mil veces A ver cómo amanece Sí, 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 sí ¡Ya la mañana, ya la mañana, ya la mañana! ¿Cómo no vamos a creer en Catamarca y en el amor que nos regalan? Zabalito que empiece a volar de un lado hacia el otro Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro es... ¿Dónde están las palmas? Arriba la arena Me han clavado en la pared contra la espalda He perdido hasta las ganas de llorar La manito arriba a los solteros esta noche ¡Fuerza! 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 No me asustan los efisiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Y ya no estoy de oferta, estoy de pie Y bien alerta, esto del cero A la izquierda no me vas Y creo, creo, creo en mí Y creo, creo, creo en mí Y eso, amor, creo en mí Amorita, gracias amor Se fue Que levante, levante las palmas arriba Con las palmas arriba Dale que suena, dale que suena No era para amar amor, no era para amar Arriba Y pasó conmigo Pasó lo que yo más temía Un depredador cayendo en su propia mentira Y su cuerpo meto su abstinencia Su beso quebró mi resistencia Dormir en esa cama vacía Es mi penitencia No era para amar Eras la presa para hacerlo en mi colchón Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar Eras la presa para hacerlo en mi colchón Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar Eso así que salió No era para amar No era para amar Eras la presa para hacerlo en mi colchón Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar Eras la presa para hacerlo en mi colchón Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar No era para amar Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones roto Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía Arriba, arriba, dale Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones roto Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Vamos ese, vamos hermano A toda la banda, aquí les traigo Tanto tiempo hermano Tanto tiempo hermano Con las palmas arriba Con las palmas arriba Presentamos un tema nuevo Otro de los nuevos en la noche de la casona Se titula ¡Latidos suena! ¡Latidos suena! ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Latidos! Para la guía de la zona de la tradición ¡Obsusonadas! ¡Gracias mi amor! ¡Qué temazo, qué temazo! Despierta la mañana y a mi lado Ya no estabas mis demonios Me pregunta que hice mal Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te di bajar Hasta que te vi bajar por la escalera Solo contigo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies Hasta que mis pies ya no puedan andar ... ¡Ya no業! ¡Si papacias que la realidad ... ¡Ela no se enamora! ¡Ela no se enamora! ¡Le gusta andar de trapa! Me fui a bailar cuarteto, cuarteto acelerado Porque andaba aburrido y no pasaba nada La noche estaba buena y se puso mortal Llegaron las solteras y empezaron a agitar Movia, la cinturita, ay que ruga que está Se le vio la tanguita, saliste en los días de anoche Me dijo así nomás Mejor tómate el palo, soy soltero hasta el final Ella no se enamora, ella no se enamora Le gusta hablar de trampa, le gusta salir de coca Ella no se enamora, ella no se enamora Siempre andaba solterita, tú a tú a todo A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Mueva, goza, mueva Ella no se enamora, ella no se enamora Le gusta hablar de trampa, le gusta salir de coca Ella no se enamora, ella no se enamora Siempre andaba solterita, tú a tú a tú a todo Baila, 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 baila Aguante, levante, levante, levante Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¿A dónde están los que les gusta el cuartel? Aguante el cuartel 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 No quiere amarme, no quiere amarme Esa ni linda se me ha pa'cao, no quiere amarme No quiere amarme, no quiere amarme Este vino está en el hinchado huevo esta noche ¿A dónde está, Che? Arriba, dale, dale, dale Arita, desesperado, parece que da Los infantas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Se fue, se fue, se fue Buenas noches, muchas gracias PAUSA, PAUSA PAUSA, señores, descanso Recreo finaliza la primera parte en la noche de la gasona Merecidísimo descanso, por Dios Nos vamos, nos vamos No es secreto Y ahora que esta zona vive Quiero saber si te duele lo mismo El que no levanta las palmas no le gusta el cuartel Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de ti el que te conocí Tú con el pelo sueldo y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele, me duele cada día me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de irte y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto ¡Cántalo! Y ahora que esta zona dice Si me echaste menos, canso un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar ¡Vámonos soneros con la paz! 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 Yo sé que pasaron los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quieres que tú sepas Es que no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que hicimos Y si lo recuerdas Dime 120 a 11 de lo mismo Y si no, quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón No es secreto Perdóname por no decirte Yo sé que adentro se te mueve el corazón Y ahora que estás sola dime Si detrás de mi hermano tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Chalasia De corazón El aplauso para usted de Longo Nasia De corazón 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 Hasta aquí De corazón 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 De corazón